En este video les voy a mostrar cómo preparo este rico soufflé de elote, de una forma fácil y rápido. Les voy a ir mencionando los ingredientes y los voy a ir echando a la licuadora para hacer esto más rápido. Aquí tengo 3 huevos, una lata de leche condensada, media barra de queso filadelfia, 90 gramos de mantequilla o una barrita, 3 cucharadas de azúcar, un chorrito de vainilla, puede ser una cucharada o ustedes le echan aquí un chorrito a como ustedes quieran. 400 gramos de elote, de lata, yo voy a utilizar de lata, pueden utilizar elote crudo si quieren. A mí me gusta más de latita porque creo que sale más suave el pan y con el elote crudo me parece que sale un poquito reseco, pero esto ya es al gusto de cada quien. Y ahora vamos a licuar. Si ustedes utilizan el elote crudo puede ser que se les atore un poquito la licuadora que batalle para licuar. En ese caso le echan un chorrito de leche para hacer más líquida la mezcla. Aquí tengo un molde que ya lo unté con mantequilla y le puse un poquito de harina y vamos a poner la mezcla. Antes de iniciar con la preparación ustedes ya debieron poner a precalentar su horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Y ahora simplemente lo metemos al horno de 30 a 45 minutos. Si utilizan elote crudo puede ser que tarde un poquito más, pero después de los 30 minutos ya podemos introducir un palillo para verificar si ya está cocido o qué tanto le falta. Yo lo dejé 45 minutos en el horno, ya lo saqué. Ahora voy a esperar a que se enfríe para poderlo desmoldar. Está tibiecito todavía, pero creo que ya se puede sacar. Se me pegó un poquitito del fondo, pero lo que voy a hacer es que lo voy a poner por el lado más bonito. Del fondo se me pegó un poquito, pero de enfrente salió más bonito, entonces lo que voy a hacer lo voy a poner de esta forma, que creo que se ve más bonito de esta forma. Para terminar voy a poner una cucharadita de azúcar glas, pasándola por un colador para decorar, que se ve un poquito más bonito. Esto es opcional, quieren pueden hacerlo. Si ustedes quieren presentarlo bonito, pues lo cubrimos con azúcar glas. Y así nos quedó ya decorado este rico suflé de elote. Y ahora lo vamos a cortar para que vean cómo quedó del centro. Y vean nada más cómo nos quedó de adentro. Es parecido a un flan, pero no es flan, no es pan, es suflé de elote. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. ¡Gracias!